Saludos chingones hasta allá, hasta Madison Indiana, con mucho cariño para mis carnales de la organización JBL, por supuesto. A mi carnal Alex, sí señor, la gente allá en Raleigh, Norte Carolina. Para mi jefecito, sí señor, el señor Antonio. Para mi carnal El Cherry, mil gracias. Y a toda la gente sonidera, la gente dinamiquera de corazón, vamos a iniciar con música, porque hemos venido a bailar, gozar y disfrutar en esa noche. Cumbia Damas y caballeros, queremos iniciar con música, para toda la gente que ya nos empieza a acompañar en este programa. Vámonos a llenar esa pista, dice. Oigan lo sabroso, dice en el cielo tu iluminación. En la cabina de la chinguda organización, todos los King 3, reportándose para ese famoso Cuervo Cholo Efraín Raúl, Uriel Teto Gabriel, ese Robert Yepes Checo y todos los que faltaron, hoy y siempre. Dicen luces blancas, luces de colores, llegaron tus fieles seguidores, niños callejeros, yo no te pegué de algo. Organización Lunático 08, la chaparrita Dana, todos los gaitones casi guapos forever. Ámanos para los bad boys, sí señores, toda la lomita punto com, ya llegó la MND, sí señores, todos los King 3, esta noche. Junto a mí, dice ser saludos es una pasión, mira los bailes es una diversión, porque escuchar mi saludo es mi ilusión. Ahora sí, dice porque represento a esta organización, toda la DHP, sí señores, y que suene con procesador, dice. Ya llegó ese niño rebelde, niño fantástico para Ana, la pequeña Mitzi, hasta el paraíso. Ya llegó Héctor Peña, sí señores, dice porque el sol y la luna no son iguales, y para ti nadie es inigualable. Ya presente ese morro teco, Cristian Yona, Carlos, el Periski, Cholito, Loquito, organización King's Forever. Todos los vatos locos del salitre, ese Arturo y Alejandra, sí señor. Y ese famoso boxa, ese Boris, Borrito Williams, vámonos para Gustavo Alex, el chicle Sucha, y gracias carna lucha, organización BJF, hijos de la noche. Vámonos para, todos los lunes dos lunes, para Micaela Metoni, ese Pato Cachas Poli, Watty Sherry, Borolas Tlacuache, Miklo Jorge, Gilbert Mix, y señores, ese Chivito Primos Locos, toda la bandota esta noche. Y acabó todo el solito, dice toda la banda de Ex Hacienda, organización Niños Solitarios. Y acabó todo el solito, vámonos para Maurilio Debetuñillo Pokémon, Julio Edwin Gonzalo, ese Monkey Cristo Mere, Héctor Raider, Rumaldo, vámonos para El Condido, sí señores, la famosa Anita, hoy y siempre. Ya llegó la gente del mando, sí señores, el señor y el pichichis, hasta las prisiones, pura MND esta noche. Dice para, que hay holgar barrio Jawey, BJM hijos de la noche, sabroso. Dice que buena rola, que chingona voz, para nombrar a mi chingona organización, ya llegó la lomita.com, ese Kike Drago y Jimmy, Urielito Barrix, mi kilpa, la poderosa Odalí, Julius Guampa Jairo, vámonos para Jesús, sonideros de Hidalgo, sí señores. Ambrón, una hermosa melodía con amor y tristeza, pero jamás cambió. Dice porque pienso en ti, para mi niña hermosa, para ti con mucho amor, mi niña Daisy, de parte de su amorcito, ese famoso angelito, Aurelito. Ya llegaron los reyes de la creatividad, en el cielo tus señales, en la cabina un cabrón locutor, y nosotros solo queremos un saludo con procesadores. Ya llegó el niño fantástico, niño rebelde, Ana Mitty, todas las de HP, si señores. Dice entre primos y amigos, una organización hicimos, la banda del carro rojo, la gente del gabacho, Norte Carolina. Ya llegó el club de amantes antillano esa noche, ese Dani Violín Yoba, ese Balú Pollo Talibán. Vámonos para el Tepo Toño Huampa, Chicharocor y Bombis. Ya llegó el Chencho Mishko, ya llegó el famoso Mishko. Vámonos para el Donda. Es inalcanzable Ucha, mil gracias carnal, hasta el gabacho. Ya llegaron los fantasmas de Vázquez, porque para hacer un saludo se necesita imaginación. Esta noche es la mejor organización, fantasmas de Vázquez. Ya llegó la organización, niños solitarios Maurilio, ese es mi niño Pokémon. Vámonos para Julio, Edwin Luis Moki, Gonzalo Cristo Perri, Vámonos para el Héctor Raider, Rumaldo, ese cándido sí señores, y la famosa Anita. Ándale, dice queremos saludar hoy con mucho cariño para, a ver carnal cómo dice por ahí. ¡Hasta la próxima! Gracias.